El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó este martes a los países que aún practican la pena de muerte a que establezcan una moratoria oficial a esta práctica con miras a abolirla por completo lo más pronto posible. En un acto celebrado para conmemorar el Día Mundial contra la Pena de Muerte, Guterres invitó a aquellos países que ya han abolido la pena de muerte a que apoyen su llamado para que el resto de la comunidad internacional siga su ejemplo. El titular de la ONU destacó que el mundo se mueve en la dirección correcta y que cada vez más países proscriben la pena de muerte o declaran moratoria sobre su uso. Unos 170 estados en el mundo la han abolido o han dejado de utilizarla. En 2016, las ejecuciones en todo el mundo bajaron 37% respecto de 2015, tan solo cuatro países son responsables del 87% de todas las ejecuciones registradas. NotiMex.